Hey pinche millionaire, bien verga o que, cosa juego putos, el que te gancha, como la roca, la garganta de oro, putos Voy manejando bien rápido, pa que no me alcance la ley, quito esa cara de estúpido, porque me aguita tu cara de gay Abróchate el cinturón, que voy a meterle presión, tu ruca me prefiere a mi, por eso te dio depresión Voy manejando bien rápido, pa que no me alcance la ley, quito esa cara de estúpido, porque me aguita tu cara de gay Abróchate el cinturón, que voy a meterle presión, tu ruca me prefiere a mi, por eso te dio depresión Súbelo pa reventar la bocina, quita tu cara de serio, para mi no es un misterio, levanto los muertos en el cementerio Tiembla tu culo, tiembla tu culo, como si fuera una puta, manejando soy un café como un camionero culero de ruta Ay míralo eh, míralo eh, como dice el ñoño, se te vacía la tripa, no aprietas el moño Pa arriba y pa abajo, al centro y pa adentro, sírveme un pinche tequila Ice baby de vanilla, traigo la unidad de gorila What you gonna do, dime que tu vas a hacer What you gonna do, dime que tu vas a hacer Voy manejando bien rápido, pa que no me alcance la ley Quita esa cara de estúpido, porque me aguita tu cara de gay Abróchate el cinturón, que voy a meterle presión Tu ruca me prefiere a mi, por eso te dio depresión Voy manejando bien rápido, pa que no me alcance la ley Quita esa cara de estúpido, porque me aguita tu cara de gay Abróchate el cinturón, que voy a meterle presión Tu ruca me prefiere a mi, por eso te dio depresión Te voy a meter el mion, te voy a dar pa'l camión Una caguama y un trago te cojo cantando, soy tu tentación No vivo en una mansión, sigo viviendo en el barrio Sigo contando billetes, que gano en el escenario Túmbate con un besote, mija Pinche vieja canija Te quito la faja, te mamo las tetas El culo, I want you rendir En inglés, pipínglis, te chupo las ingles En inglés, en francés, aunque tengas tu mes El culo, ella aplaude, el culo, ella aplaude El culo, ella aplaude Voy manejando bien rápido, pa' que no me alcance la ley Quito esa cara de estúpido, porque me agüita tu cara de gay Abróchate el cinturón, que voy a meterle presión Tu ruca me prefiero a mí, por eso te dio depresión Voy manejando bien rápido, pa' que no me alcance la ley Quito esa cara de estúpido, porque me agüita tu cara de gay Abróchate el cinturón, que voy a meterle presión Tu ruca me prefiero a mí, por eso te dio depresión What you wanna do, give me get the boss I said